Lo que sucedió fue que ayer, entre la madrugada del lunes, domingo a la noche, entraron a la escuela y robaron y rompieron cosas. Entonces, bueno, lo que estamos reclamando es que se esclarezca toda esta situación y encontrar los responsables de este daño que, bueno, si bien se pudo arreglar la escuela para que tengan clases normales hoy, hay cosas que se robaron y que hay que reponer. ¿Por qué se organizaron ustedes en esta asociación civil? Nosotros nos organizamos hace un año a raíz de todos los problemas de infraestructura que tenía la escuela, que venía teniendo. De hecho, ahora la escuela está en obra, pero bueno, falta mucho todavía y la escuela y la educación pública lo necesita. ¿Qué es lo principal que falta en la escuela 8? Y en este momento lo que estamos reclamando son cosas provenientes del consejo escolar, que son los elementos de limpieza y muchas cosas que dependen del mantenimiento del consejo escolar para la escuela. Si bien todavía está en obra y todavía no concluyó la obra, están arreglando los baños, lo están haciendo a nuevo, se arreglaron las filtraciones, se arreglaron un montón de cosas que estaban ya en condiciones... Sí, bueno, todavía faltan un montón de cosas más. Hoy, en turno tarde, ahora lo que sucedió fue que hubo un corte de luz en la zona y la escuela, si bien podría funcionar, la cisterna no se garantiza que esté llena a raíz de que no puede funcionar la bomba, entonces bueno, están ahí analizando la posibilidad, pero me parece por lo que estoy viendo que no va a haber clases hoy tampoco. Pero es habitual en los cortes de luz, digo, acá hay una zona de colegio, de mucho tránsito, muchos semáforos, muchos autos, ¿es habitual que pase esto? Y en estos últimos tiempos se ha dado que por ahí teníamos problemas con la bomba, no sé si eran internos de la escuela o generalmente de la, pero bueno, pero sí, se vienen dando estas situaciones.